A ver, Cayetano, vos a mí, ¿sí me podés reconocer? Sí, mujer, sí. ¿Quién soy? Dejate de joder. Es muy importante, Cayetano, vamos. ¿Quién soy? La hincha pelota de mi cuñado, Elena. Ay, gracias a Dios, estás bien ya. Ay, qué suerte. Elena, querida, no te preocupes, yo me acuerdo de todo, lo único que no me acuerdo es lo que pasó hace un ratito, nada más. A ver. Por ejemplo, Lucía me llamó por teléfono. Sí. Viste, bueno, me contó el accidente de Schneider y qué sé yo qué cosa. Bueno, después me fui al hospital y... ¿Y? Y ahí es donde tengo todo el blanco, hasta ahí me acuerdo, hasta ahí nomás. No habrás tenido un accidente vos. No, yo no estoy bien. Un virus hospitalario. No, no digas, Paz. Buenas. Hola, mi amor. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Estás bien? Mm-hmm. Qué garipela que tenés, hijo. ¿Qué? No, no me pasa nada, no me pasa nada. ¿No? No, nada no. Fue a ver a Schneider al hospital que tuvo un accidente, ¿supiste? Bueno, fue y perdió la memoria. ¿Cómo que perdiste la memoria? Nada, tu tía es una exagerada. Me quedaron en blanco un par de horitas, nada más. A mí me pasó lo mismo, eh. Perdí la memoria también. ¿Cómo? Ah, claro, cuando estuvo. ¿Perdí la memoria? O sea, no me pasó lo mismo que le pasó a él un par de horitas, no. Me fueron más de un par de horitas, fueron un par de días y todo tenía que ver con Selene. Todo lo que me olvidé era con Selene. Che, esta gente no estará tirando fluido para acá, ¿no? No, no, tranquilo. Que fluido, Elena, no. En mi caso, debe ser la edad. Uno se va poniendo viejo, te aparece en laguna, te sacan la freno. ¿Lo cuyo también es laguna? Y si es una laguna, la laguna ya común. Como que fueran. Yo me voy a descansar, capaz que me haga una cistita y cuando me levanto me acuerdo de todo. ¿Te vas a acompañar? No lo necesito, pero me gusta. Así que tenemos amnesia los dos. ¿Qué dices? De tal palo, de tal astillo. ¿Podemos dormir juntos? ¿Yo puedo dormir del otro lado? Dale, ¿vos de otro lado? Yo puedo dormir, sí. No, bueno, pero si no, no abre, hijo. Dale. ¿Estás recuperando? ¿Vos estás seguro de que Cayetano quedó bien? ¿Cayetano? ¿Qué les importa Cayetano ahora? Estrella, quiero que sepas que en este planeta tu lugar es de este lado de la medianera. Estrella. Tu marido te llama. Mirá, escuchá. Mirá, Nico, yo me había ido de esta casa, así que ahora que volvimos del hospital y estás fuera de peligro todo, yo me vuelvo a ir. ¿Pero qué te pasa? ¿Vos te volviste loca? Él es tu marido, este es tu lugar, así que te quiero de vuelta cuanto antes. ¿Me entendiste? No, me voy a ir. No te vas a ir a ningún lado. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás caliente con el otro? Aprendí un poco de tu hija, de Selene, que se sacó a Santi de la cabeza. Y ahora está conmigo. Aprendí. ¡Selene! ¡Selene! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Estás a Santi abajo, te quiere ver. Ah, sí, sí, bueno, todo bien, pero no, 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 no. Bajá si le decís que no estoy, ¿sí? Eh, ¿cómo que no estás? Estás acá, yo te estoy viendo. Bueno, sí, pero es una mentira esto, ¿eh? Ah, sí, sí, pero yo no miento. Nosotros no mentimos, Selene, acordate. Ay, menos, por favor, desde que llegaste a la tierra te la pasabas mintiendo. Mentí una vez más por mí, por favor. Bueno, puedo llegar a mentir si me entero de qué se trata. Oh. Bueno, sí, sí, bueno, larga el chisme. Y yo soy capaz de hacer cualquier cosa, porque me estoy perfeccionando en esto de la actuación, ¿sabes? Bueno, escúchame bien. Sí. ¿Te acuerdas que Nico le borró una parte de la memoria de Santiago? Sí, sí, cuando Santi lo vio a Elio en su estado natural, inmundo por otra parte. Bueno, sí, además de eso, le borró todos los recuerdos que tenía de mí. Ah, entonces, ¿para qué lo querés ver si no se acuerda de nada? Porque yo sí le devolví todos los recuerdos. ¡No! Sí, le devolví todos los recuerdos, porque estaba sufriendo y yo no lo puedo ver sufrir. Ay, pero vos te podés imaginar lo que Nico nos puede hacer si se entera. Sí, por eso. Nico está acá, así que bajás y le decís que no estoy. No, pero Nico me puede castigar a mí si se entera que lo está ayudando. Melo, ya te conté el chisme. Anda y actúa. ¿Y? Él no está. ¿Cómo él no está? No. ¿Qué dice? ¿Dónde yo? No, Selena dice que no está. Tú soy un carabelito. Venos. Venos. Andate. Andate. Sí, sí, sí. Tu hermano es un personaje. Todos los fiolines se le notan. Bueno, escuchá. Necesito que hablemos. Sí. Sí, yo también necesito hablar con vos, pero en este momento no puedo postar Nico arriba. No. Bueno, ¿vamos a tomar algo? No, no, no. Hablemos esta noche. No, pero dejáte de joder. Sí, te lo pido, por favor. Esta noche hablamos. Bueno, está bien, dale. ¿Acá? ¿En tu casa? No, no. ¿En mi casa? Ah, ¿para mi casa? Sí. Bueno. Y hablamos de lo que quieras. ¿Tú sabes? ¿No sabes las cosas que tengo para decirte tantas cosas? Yo también, pero vamos. Vamos. Esta noche vamos a hablar. Ay, no soporto más estar así. Pará, Hermes. No te levantes. Ay, mi cintura. Eso te pasa por no hacerme caso. Pero es que es muy difícil estar todo el tiempo en la misma situación. Bueno, Ben, yo te dije que ibas a estar muy dolorido. Tomaste la medicación, no la tomaste. No, no la tomaste. Voy a tomar ahora remedios humanos para dolores humanos. Bueno, supongo que así se sentirán los humanos después que lo arrolla un auto. Necio. El más necio de todos. Estrella. ¿Te vas a quedar en casa? Por favor, no te levantes. Acostate. Bueno, ¿te vas a quedar en casa o vas a seguir pernoctando en la casa de ese Cayetano? Eh, todavía no estoy en condiciones de dar una respuesta a esa pregunta. Bueno, se dice sí, ¿no? Una cosita cortita. No, Hermes. Hemos recibido una orden de nuestros superiores. Mi misión es seducir a Cayetano. Bueno, pero podés seducir a Cayetano, pero viviendo bajo el techo que cobija la unidad. O sea, con vos. Conmigo, conmigo. Yo te prometo que no voy a volver a besar a Lucía. A ninguna mujer de este planeta. ¿Qué digo de este planeta? De todo este sistema solar, de la Vía Láctea, del universo. Bueno, 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 bueno. Entonces yo te digo que me voy a quedar. ¿De veras? Pero con una condición. ¿Qué condición? Que mientras dure mi misión, no quiero que aparezca en ti ni una partícula de celos. Los celos. ¿Qué palabra es esa? Si están totalmente controlados. ¿Qué son los celos? Yo tengo absurdo control sobre los celos. ¿Calletano? ¿Qué? Oh, hola, Estrella. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y su marido? ¿Está mejor? Ya está acá, de vuelta. Ah, ¿y usted? Yo, mire, la verdad, muy mal. ¿Mal? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene una cosita. Yo lo fui a visitar a su marido al hospital. No. No, ah, entonces el ataque me agarró cuando estaba en viaje. ¿Ataque? ¿Un ataque? Eh, sí. Sí. Sí, no, 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 no me acuerdo de nada. Pero yo lo que recuerdo es que usted se había peleado con su marido y usted anoche durmió en mi casa. Es así, ¿no? No es un invento de mi imaginación. Es así, Cayetano. Yo anoche dormí en su casa. Ahí está. ¿Y esta noche? ¿Consiguió otro lugar donde dormir? Esta noche voy a dormir acá, Cayetano. Ah, se arregló con su marido. Eh, sí, sí. Sí, qué pena. ¿Cómo? No, no, nada, no. No quise decir eso. Lo que pasa es que no me dio turulato yo por eso. No, no, no. Bueno, eh, gracias por todo lo que usted hizo por mí, Cayetano. Falta otra vez. ¡Estrella! Me están llamando. Ah, Cayetano, qué casualidad encontrarlo acá. Estrella, ¿por qué no me dejas aprovechando la situación? ¿No me dejas un poquito? Hasta luego, Cayetano. Hasta luego, Estrella. ¿Comentar alguna cosita? No, a ver, se peina así ahora. Ah, sí, sí, sí. A mi mujer le parece mucho más sexy. Bueno, me alegro. ¿Qué tal? ¿Está mejor usted? Bien, bien. Le quería decir una cosita, Cayetano. Sí, sí, cómo no. Soy todo oído. No quiero volver a verlo cerca de mi mujer. ¿Está claro? ¿A dónde vas, pibos? Tenías razón. O sea, tenías razón. Tenía muchos recuerdos acá. Pero no me acordaba que los tenía. En el fondo, sí. Sabía que los tenía y los recuperé mágicamente. No sé cómo, no me preguntes. Fue, de repente, tú, volvieron, se iluminó la cabeza. Me acordé de cuando te conocí, que te traje en el camioncito hasta casa, que te di la llave de la casa de los cordobeses, que se fueron a España. Y yo te decía que la verdad que vos no entendías nada. Bueno, igual tampoco entendés ahora. Pero bueno, también me acordé del momento que me metí a tu habitación como me echabas. Y cuando te besé, ese momento, o sea, fue increíble. Yo sabía que te había besado. Lo sabía. ¿Y te acordás? Que yo siempre te decía que te miraba a los ojos y era fijo que taca bajaba la boca. Y yo decía, no, tengo que mirarle a los ojos. Y miraba a los ojos. Y era... Taca bajaba la boca. Y yo decía, no, miraba a los ojos que estás quedando muy mal. Y miraba. Pero... Taca... Miraba a tu boca. Y... Taca... Taca, Taca. Taca. Taca, Taca. 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 Taca...